Hola, yo soy Jorge Escobar y el día de hoy vamos a ver cómo instalar Linux en Windows. Esto se hace porque muchas veces la gente que trabaja en desarrollo de software requiere trabajar con Linux, ¿no? Y a veces para aprender o para hacer ciertas cosas, pues instalar una distribución de Linux en la computadora puede ser algo tedioso, ¿no? Y es innecesario. En Windows nosotros tenemos la opción de correr con algo llamado Windows System for Linux, una instancia real de Linux dentro de la computadora, ¿no? Por lo general yo uso Ubuntu. Para hacer esto, damos clic aquí en activar o desactivar características de Windows. Para que aparezca esta opción, solamente escribimos cara, bueno yo escribí cara acá y ya me sale, ¿no? Si tienes Windows en inglés es posible que lo encuentres como feature, ¿no? Damos clic aquí y en esta lista de características de Windows nosotros vamos a buscar efectivamente el Windows System for Linux. Hasta el fondo, hasta la parte más abajo de la lista, nosotros vamos a ver aquí subsistema de Windows para Linux. Si tienes Windows en inglés, posiblemente va a salir aquí como Windows System for Linux. Damos clic aquí y le damos aceptar. Después de un rato, después de un rato, pues ya va a completar lo que necesitas, pero ahora vamos a necesitar reiniciar la computadora, ¿no? Bueno, después de reiniciar la computadora, vamos a verificar que efectivamente tengamos el subsistema de Windows para Linux. Aquí yo puedo checar que ya está activado después del reinicio. La siguiente tarea va a ser ir a la tienda de Microsoft Store. Para esto me parece que vas a necesitar firmarte con una cuenta de Microsoft Store. Yo ya tengo una. Y lo único que hay que hacer aquí es buscar Ubuntu. Aquí vamos a ver varias opciones. Está Ubuntu a secas y yo por lo general elijo la que dice al final LTS. Eso significa Long Term Support. O sea que está contemplado para que el soporte a esa distribución en particular dure bastante tiempo, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer aquí es elegir la versión más alta de LTS. En este caso sería Ubuntu 20.04.5 LTS. Si estás viendo esto en el futuro probablemente hay una versión más alta, ¿no? Aquí simplemente le voy a dar instalar ya que ya me firmé con una cuenta de Microsoft. Y vamos a esperar un momento en lo que se descarga, ¿no? Ahora que ya se instaló, podemos darle iniciar al producto. La primera vez que instalas o ejecutas Ubuntu 20.04.5 LTS, pues va a tomar un momento en lo que instala la distribución ya dentro de Windows. Pero esta terminal realmente es un sistema de Linux completo, ¿no? Aquí voy a introducir mi nombre de usuario de Unix, que es el usuario con el que yo voy a entrar. Voy a utilizar mi nombre. Jorge. Y voy a introducir una contraseña. Esta puede ser muy simple. Es para uso interno. Aquí volvemos a escribir la contraseña. Y eso es todo. Ya tenemos aquí nosotros una distribución de Linux dentro de Windows. Entonces, si tú necesitas, después de esto, vas a querer probablemente actualizar el sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Yo lo hago con dos comandos. Aquí te recomiendan este. Este, lo voy a copiar, de hecho. Y lo voy a pegar aquí. Pero aparte de ese, hay que hacer uno después. Bueno, una opción que yo le pongo es guión Y. Que significa que si me vas a preguntar algo, automáticamente se marque como sí, que continúe. Así ya no me molesta, ¿no? Pidiéndome cosas o que el proceso se quede a media. Yo ya no necesito estar presente. Otra opción, o mejor dicho, otro comando. Es, yo agrego YY. En el mundo de Unix, esto significa que el primer comando que estoy realizando es este. Si este se ejecuta con éxito, en ese caso ejecuta el siguiente. ¿Y cuál va a ser el siguiente comando? Es, el primero va a buscar actualizaciones. El segundo las va a descargar y las va a instalar, ¿no? Este sería, el segundo comando va a ser sudo apt-outgrade-y, ¿no? Y esta opción es muy similar. Es básicamente si el proceso de actualizar me pide alguna confirmación que diga que sí automáticamente. Voy a dar Enter. Y me va a dar, me va a preguntar la contraseña que acabo de establecer. En este caso va a ser la mía. Aquí introduces la tuya. Y ahora solamente queda esperar a que se descarguen las actualizaciones de Ubuntu, ¿no? Y eso es todo. Básicamente ya después de eso ya tienes tú un sistema de Linux en Windows, ¿no? Y ya puedes hacer ejercicios, puedes hacer scripts. Puedes instalar software como por ejemplo, este, bases de datos. Es muy común instalar MySQL aquí. No sé, no estoy seguro si puedes instalar SQL Server de Microsoft porque hay una versión de SQL Server para Linux. Pero no estoy seguro si en esta distribución en particular se puede instalar. De todas formas, este, ya no necesito yo crear una partición en Viscoduro. Ya no necesito, este, arrancar mi sistema de Linux aparte, ¿no? Ya tengo acceso a todo mi sistema de Windows aquí. Y aparte, mira, ahí ya terminó el update y ahora empezó con las actualizaciones. Ya está instalando, este, el upgrade, ¿no? Y ya con esto yo ya tengo acceso a lo que es Linux, ¿no? Yo utilizo esto para hacer, por ejemplo, hay muchas cosas que yo hago mucho más fáciles en scripts de Linux que en scripts de Windows, ¿no? Como comprimir videos, este, etcétera, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por escucharme y pues eso es todo. Ya quedó.